Se pueden molestar los demás, pero yo estuve por Carú, Pano, Cumaná, Puerto la Cruz, Enquil, Anaco, Maturín, Maracaibo, Caracuy, La Guaiga, Falcón, Mérida, Barquisineto y hoy estoy aquí en Aragua y perdónenme, pero este es el acto de los actos. Esto es una belleza, el acto del pueblo araguaño. ¡Venir a Aragua! ¡Aragua! ¡Aragua! ¡Aragua!